que tal mi gente muy buenas saludos a todos aquí estamos en un nuevo programa con ustedes una de más torero forever gracias a todos los que nos están apoyando los que están suscribiéndose que con tu ayuda y el apoyo el canal está creciendo poco a poco y saludando aquí en nuestra compañera ley de troya gracias a los que están están viéndonos y pedir disculpas porque no estamos haciendo mucho contenido en vídeo online pero estamos siempre aquí pendientes en la página comentando y poniendo cosas siempre del ídolo del ecuador saludos compañera hola rica hola saluditos a cada uno de nuestros seguidores muchísimas gracias por siempre estar pendiente a nuestra página millón gracias a los nuevos seguidores gracias por confiar en el trabajo de mi compañero y mío hemos tenido un poquito abandonado por problemas personales pero aquí estamos al pie del cañón en un programa más de torero forever bienvenidos a cada uno de ustedes hablaremos de la noche amarilla compañera como todos sabemos el evento más importante que tiene el ídolo del ecuador ya sabemos todos los tres invitadas también de el artista invitado la venta de las entradas en de la escena amarilla de la camiseta alterna lo saben que a jugó con esta nueva camiseta que por cierto estamos está muy bonita también los jugadores que no viajaron con las vistas que ya las tienen también vamos a comentar esto y vamos a comentar un poco del encuentro que estuvo barcelona con el miami que ganó como a ti te gusta ya tú sabes compañera todo el paso así es richi todo mundo ya sabemos quién es la estrella invitada por la noche amarilla es el cum agüero tenemos el honor de tenerlo y poder contar este este 28 de enero que es la noche amarilla puede contar con el talento único del cum agüero y también sabemos que esto es un puente para que próximamente podamos tenerlo a la pulga messi en una de las noches amarillas poder contar con él porque todo el mundo sabe que entre cum agüero y messi son como uña y mugre son muy buenos amigos entonces tenemos que portarnos bien y llenar el estadio para que vaya a contar todo lo maravilloso que pasó va a pasarle al cum agüero para por medio de él poder tenerlo posiblemente a león el mes bueno bueno richi este qué piensa usted acerca sobre el talento la estrella invitada del cum agüero en la noche amarilla bueno yo gracias compañera simplemente comparto que para nosotros para los barcelonistas es un es algo más importante que venga este jugador conociendo toda la historia que ha tenido él y pues al final como dice se retiró muy joven pero bueno barcelona pues va a ser una vitrina para para todo el mundo va a estar muchos barcelonistas de todas de todas las partes del mundo que estén recibiendo en otras partes pues somos vitrinas para que así pues tal vez como dices compartidas de que venga león el messi pues porque no tenemos que comportarnos bien llenar el estadio hacer un buen espectáculo y que esa noche todo el barcelonista el barcelonismo en general disfrute de este evento tan importante y único recordemos único por todo lo que genera barcelona ok pues nada compañera así es richi todo lo que genera barcelona todo lo que hace barcelona vende ya lo sabemos bueno también tenemos lo del artista invitado a mí me parece muy bueno a pesar que iba a ser los decadentes que ya por ahí aseguraban con hartancia de que ya estaba hecho el contrato y todo pero se les cayó y se quedaron con la boca casi se caen como con dorito cuando se dio la la mala noticia de que no iba a ser los decadentes allá yo aseguraba como que eran los que ellos habían pagado los que ellos lo traían entonces se quedaron con la boca abierta pues para su información y dejen de vender humo este nosotros sí siempre damos lo que hablamos y lo que decimos siempre es verdad el artista invitado es edgardo antonio miranda beiro más conocido artísticamente como joy montana quien es joy montana quien no ha bailado las canciones de joy montana él nació en el año 1982 más conocido salió como de la de la agrupación de la factoría muy conocidos el grupo también ha hecho este las canciones buenas canciones que canta más o menos un poco él canta rap reggaetón hit hot pot este bachata tiene merengue es multi 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 multifacético es cantautor es artista también este es muy talentoso este chico este también ha sido a este como se llama ha sido autor bueno las con las canciones más conocidas de él que se dio a conocer ha sido piqui suena el dembow la melodía único moribundo hola entre otros también este ha llegado a muchos muchos países con sus canciones especialmente este colombia venezuela españa guatemala costa rica ecuador perú bolivia chile argentina paraguay uruguay estados unidos méxico e inglaterra es un chico muy pero muy pegajosa sus canciones y sus músicas quien no las ha bailado también aparte de joy montana también tenemos a la banda de dros quien no conoce dros las canciones famosas que canta la murga canta la sur oscura cantamos todos como barcelonistas tenemos los más los más conocidos amarillo ídolo la hinchada de papá sangre de campeón y locura bueno compañero qué le parece principalmente joy montana bueno yo estoy como se dice está bien informado usted sobre la trayectoria de este artista y poner nada que decir simplemente acotar de que todo el barcelonismo una vez más va a disfrutar de este artista de este artista invitado que nos va a deleitar con su música y aparte de eso pues la gente pues va a estar emocionada y bailando y todo eso y también con el grupo dros que va a ser vibrar y vamos a cantar y vamos a reventar ese estadio para pues que todo el mundo pues se sienta pues con esa energía y esa vibra de toda esa fiesta que va a tener en el estadio monumental en la noche amarilla compañera así es richi todos estamos esperando la noche amarilla para ir a deleitar esa fiesta tan espectacular los directivos se pasan haciendo esta 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 presentación tanto presentar los nuevos refuerzos como la nueva camiseta de barcelona lo importante la estrella invitada artista invitado es una fiesta espectacular que se vive año a año gracias a dios seguimos con la tradición de la noche amarilla donde es la única noche donde brilla el sol más fuerte que nunca vamos barcelonista a llenar el estadio vamos a vivir una fiesta espectacular este hijo sobre todo a comportarse chicos y lo más importante chicos chicos a vivir esa fiesta de maravilla de todo corazón vamos barcelonista llenar el estadio bueno y como todos sabemos pues ya salieron a la venta las entradas para la noche amarilla o sea que primero sale para los socios recordemos que es muy importante ya que todo socio pues tiene que tener pues nada estar al día con todo que creo que hasta hasta finales de enero de enero se podrá acceder los que por ahí están ahí un poquillo atrasado se entiende la situación pero bueno como en barcelonista ya me imagino que todos tenemos que estar al día para para poder apoyar al equipo que lo más importante porque para eso somos los socios no y cabe recalcar de que primero va a la venta para los socios una vez más y después vendrá para el público compañero así es richi el valor de las entregas para la noche amarilla en la general está a 20 dólares recordemos que los socios pagan a mitad del precio de cada una de las entradas de los valores que voy a dar para no ser repetitivo en la general a 20 dólares tribuna tenemos a 30 dólares palco 1 5 6 y 8 el valor de 40 dólares palco bajo 40 palco central 50 suite 60 y socio adherente recuerden que es el 50 por ciento de cada una de las entradas les recuerdo que niños menores de 12 años no pueden entrar a la sur oscura ya todo el mundo sabemos todo el mundo sabemos cuáles son las reglas y qué es lo que se permite en el estadio y que no es permitido por favor recuerden no llevar cinturones dios mío todos siempre que decimos de los cinturones cuando yo voy al estadio son unos montones de pilas de los cinturones no olviden no llevar cinturones porque no se les permite el cinturón después tan que buscan ahí extraviándose los los cinturones bueno compañeros le doy paso bueno también recordemos que esto es importante saber la venta de los socios porque después viene la venta para el público el viernes el viernes el viernes la venta pues ya tiene que estar la gente pila para todo esto porque si no compras tu boleto pues nada te vas a perder de una gran fiesta monumental la noche amarilla 28 de enero día sábado las puertas se abrirán a partir de las 2 de la tarde vayan tempranito porque empieza el espectáculo a partir de las 5 de la tarde pero probablemente que van a la general para coger los mejores puestos para estar de cerca entonces a partir de las 2 y media a 3 de la tarde pueden llegar entonces para vivir esta fiesta maravillosa para los teléfonos de igual manera les recomiendo que vayan comprando un forrito para el celular porque les recuerdo que ya empezó a llover acá en guayaquil entonces a llevar seguro el celular para que no se nos mueve y no se nos dañe poder disfrutar y poder este filmar esa fiesta maravillosa bueno compañera recordemos también de la noche amarilla pues va a ser la parte de la estrella invitada muy especial porque nuestro capitán nuestro eterno capitán matías hoyola pues anunciará en ese partido su retiro colgará los botines y prácticamente pues le dirá adiós al club profesional yo muy aparte de esto comparto que lo mejor que ha tenido el ídolo para mí la fiesta va incluido con todo porque será será un será algo grandioso volver a ver a jugar al poño y hola y recordar todos los partidos que él luchó que demostró que que la camiseta nunca le empezó a el capitán matías hoyola y pues nada esta hinchada pues tiene que estar presente y apoyar al capitán en esta despedida que se le va a hacer también a él compañero así es richi todo todo vamos a estar pendiente a verlo a nuestro capitán por última vez compartiendo un partido esta fiesta también dedicada muy pero muy especial para el capitán eterno matías hoyola yo creo que jugador como él son pocos que han llegado a la institución y han dejado marcado como yo digo su nombre estuvo muy estuvo en la plantilla principal cuando en el 2009 estuvimos a punto de descender también éste obtuvo tres campeonatos con barcelona en el 2012 2016 y 2020 entonces por favor vamos a llenar el estadio monumental vamos a vivir esa fiesta bueno compañera también recordemos lo de la cena lo de la cena amarilla que también es importante para los socios y para los que no son socios también pueden asistir recordemos que va a ser la presentación de la camiseta de para la nueva temporada también podrás tomarte pues me imagino por un poquito como el cumagüero donde pues más de uno pues querrá asistir diga compañera comparta así es richi de esta fiesta se va a vivir el día 27 de enero en el hilton colón hotel hilton colón en el salón isabella a partir de las ocho y media de la noche las entradas están a la venta las puedes adquirir en la boletería de socio en el banco en el estadio banco de pichincha las entradas para socio la general está a 80 dólares vip está a 150 dólares copropietario para general está a 90 vip está a 175 dólares hincha general a 100 dólares vip a 200 dólares te puedes tomar una foto con el cum agüero todos los que tengan vip se pueden acercarse cenar y lo más importante que ahí se va a conocer la nueva camiseta de barcelona la que va a utilizar durante todo el año en todas las competencias que se nos viene compañero richi también barcelona va a recibir este medio millón de dólares por los derechos deportivos del jugador el leonardo campana el inter de miami este compró el pase de campana entonces es un dinerito extra que nos está cayendo al equipo y sería muy bueno por las deudas que tenemos entonces a buena hora que el inter compró el pase de nuestro de nuestro jugador leonardo campana que te parece richi seguro que esta noticia pues es muy es muy satisfactorio porque aparte de la venta del jugador del leonardo campana pero ese dinero pues caerá para para solventar las deudas que tiene las deudas económicas que tiene el equipo además también compañero tenemos un invitado más bueno ya se viralizó barcelona lo quiso tener como un as bajo la manga como darle sorpresa a la hinchada pero ya se filtró el nuevo invitado para la noche amarilla quien no recuerda en el mundial de catar a jero freizas un youtuber o un youtuber argentino que se que es muy famoso entonces bienvenido pero bienvenido a la noche amarilla yo te puedo compartir compañera muy aparte de este youtuber que que va a participar a la noche amarilla yo me imaginé que era tal vez un nuevo fichaje un jugador pero si viene si hay si hay si hay un fichaje también hay un fichaje que eso no lo han dicho eso es lo que no sabe realmente si será esa la sorpresa no realmente un fichaje es lo que yo pienso no sé claro ya es es jaro es jaro es jaro que ya ya se viralizó y este es un fichaje más que eso sin nadie 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 no se ha infiltrado ahorita sabe qué pasará ahí todo esfuerzo es válido que sea siempre a favor del club del equipo de nuestros amores barcelona bueno pero bueno compañera pero con respecto a lo de las camisetas ya se había presentado la camiseta alterna que como todos conocemos ya la vimos antes de que barcelona juegue su primer amistoso para mí me gusta tampoco así que detallados o de lujo de camiseta no pero es una camiseta pues muy bonita pues como por ahí algún comentario que hizo algún seguidor nuestro pues casi lo mismo lo mismo o nada diferente no pero bueno hay que decir que es bonito el detalle de del color y todo esto y pues que 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 la gente pues apoye el equipo que es lo más importante compañera así es richi la camiseta ya se dio a conocer en la camiseta alterna para mí sí me gusta a mí me gustó la camiseta sinceramente bueno hay personas que se creen este modista no sé que apuesto que lo ponen a diseñar diseñador de modas y no hacen nada claro que ya estamos cansados también de que maratón haga lo mismo y lo mismo y no renueve casi muchas cosas y también este la puedes encontrar la camiseta en todas las tiendas de maraton el valor de 69 dólares con 90 centavos casi casi los 70 dólares pero como estábamos hablando sobre maraton recordemos que maraton es el que paga más el que nos paga más que todas las marcas que no hay que diferentes marcas entonces maraton es el que pone más dinero y como sabemos que el club está endeudado y necesitamos dinero entonces no nos podemos abrir hasta diciembre en diciembre ya se termina el contrato pero lo dudo que podamos salir de maraton porque como les digo maraton es el que aporta con más dinero que todas las marcas habidas y por haber entonces yo creo que nos vamos a seguir de largo con maraton bueno ya eso el tema de maraton les dejemos ahí este no nos importa esperemos que nos sorprenda a mí sí me sorprendió este esta camiseta alterna como les digo a mí sí me gustó a mí me encantó la quiero tener aquí en mi casa en mi armario esperemos que la podamos comprar también este la camiseta esperemos que nos sorprenda con la camiseta titular esperemos que sea muy hermosa así como es obvio más más bonita que la que presentó también hemos visto los uniformes con los que están este haciendo la pretemporada a los chicos está muy bonito a mí me encantan es tan hermoso un verde negrón increíble a todos todos los 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 como se llaman los equipos que están utilizando los los chicos hasta ahora he visto y están muy muy bonito maraton se ha lucido en este aspecto para los chicos y bueno dejemos este tema aparte bueno esperemos que salga la a la venta el esperemos que salga la camiseta a la camiseta titular de barcelona y que nos sorprenden los maraton por favor sorpréndenos bueno compañera yo también te quería contar esto pues simplemente eso es un tema que que será para el otro año pero bueno hablar que lo que tú decías está claro es la que mejor aporta y apoya económicamente al ídolo pues de ahí las marcas pues ya serán otras cosas lo que sí hay que aclarar y acotar aquí que estamos todo el tema como dijo me agarro al comentario de el seguidor este que nos dijo nada nada de nuevo nada diferente así yo creo que debería forzarse más un poco más maraton esperemos que la camiseta que sea la titular realmente pues a mí me sorprenda y me deja con la boca abierta y gracias a dios empezamos bien este nuestro primer amistoso con una goleada como le gustan las coquetas de a 5 uno más se suma a la lista de barcelona que le sacamos la manito claro que no es que es un equipo que sea grande pero lo importante es que sacamos la manito lo que más importa que sacamos la manito como les encantan las coquetillas que sufrían sufrieron y se recordaron del tiempo cuando barcelona le puso el 5 entonces sigan sufriendo y bueno este yo quería contarte eso compañera disculpa que te interrumpa que ya por ahí comentaron claro que era un que equipito que esto que el otro pero nada igual como te gusta porque es lo que esa si realmente no tiene que estar tan tan hay expectativas de papá porque hay que decirlo así para que salgan estos comentarios pero bueno pero igual fue de a 5 como te gusta el equipo comentó bien su pretemporada y yo me quedé muy muy entusiasmado con el rendimiento del plantel muy aparte del equipito que dijeron que han puesto pero vi un plantel diferente compañera de richi tuvimos la primera la primera nómina este 2023 en esta amistosa pretemporada en los estados unidos empezamos con murray pedro pablo velasco quiñones rodríguez porto carrero piñatares leonay souza ortiz preciado días y baúna entre ellos en el primer tiempo no se vio juego para mí yo hablo lo que veo y digo y no callo con nada no me caso con nadie más claro al que le gusta mi comentario bienvenido sea pero siempre con respeto siempre con respeto el primer tiempo no hicieron absolutamente nada estaban todos perdidos es bauma al menos bauma yo esperaba verlo verlo no brillar porque tampoco es para que para que brille primera en el primer este primer partido pero si quería verlo que destaque un poco un poco pero para mí sinceramente bueno no solamente para mí en las redes sociales le dieron palo al pobre bauman pero esperemos que en el próximo partido sea esté más concentrado y como se llama y pueda aportar para el equipo el que sí me sorprendió a mí un poco más un poco fue porto carrero lo hizo muy bien a mí me gustó como jugó porto carrero piñatares ni piñatares fue el mejor para mí piñatares uno de los mejores que tenemos nosotros ahí se lució como siempre para mí fue el mejor del partido obvio que el mejor del partido a veces no solamente no solamente cuenta de que tú vayas y marques y hagas goles que también es como defiendes como marca como estás atento a cada jugada entonces mi atare para mí lo hizo espectacular y aplauso para todos le hizo así así es compañero bueno jj se cuenta para mí se lució muchísimo e hizo un doblete les dio cachetada con guante blanco porque están hablando muchísimo que está sobrepeso que no sé qué conoce cuánto es la contextura de él y entonces les dijo con ese doblete estoy presente en barcelona estoy activo mírenme cómo estoy estoy perfectamente bien qué le parece a usted compañero bueno compañera gracias a mí me pareció pues muy muy bien el equipo muy muy contundente en el aspecto de los goles que se marcaron pese a que no todos tuvieron tal vez la misma participación en el juego o tal vez la misma contundencia para demostrar más su potencial pero si está claro que qué bueno pues el uno no estuvo fino pues bauman pues vino el otro y ya está eso eso es lo que hace pues la competencia entre ellos porque ahora tal vez piñatares ya se mostró más lució más porque ya tiene unos más atrás de él o sea que seguro van a meter y va a haber competencia bueno sana obvio claro que sí estamos de acuerdo en esto pero para que para el bien del equipo para que todos mismos pues funcionen y por qué no el degoleador sin fuentes pues se lució con estos goles pues nada tiene que comenzar pues metiendo goles que eso es lo que barcelona la temporada pasada que se perdió en la final pues fue lo que lo que le faltó y simplemente a contar compañera de que yo vi mucho pues puerto carrero muy bien este chico nuevo este corozo creo que es el que metió el gol no exacto para mí pues muy bien este este jugador yo creo que va mucho que ganar en el ídolo en esta temporada y pues nada falta ver los que no ha jugado pues yo tengo muchas ganas de verlo a la contratación en este uruguayo este este rodríguez y pues fernando de gol para mí también jugó muy bien no es por nada hay que decir lo que es a mí me gusta como te lo dije en un vídeo anterior cómo juega pues después de todo esto de la presentación y la el chiste de la conversa y todo con los periodistas pues todo esto lo que haya quedado ahí tiene que ser profesional defender la camiseta la cual ahora está vistiendo que de momento en su primera amistad se demostró que es un buen jugador todavía que está ahí activo y que ya hubieron entendimientos con más con martínez pues todo esto pues le hizo bien al equipo el 5-1 parece mentira pero fue un marcador demasiado agultado contundente en este aspecto y yo que te puedo decir vi un equipo muy muy bien muy bien plantado muy bien muy bien estructurado de momento con el esquema técnico y táctico de fabián gusto que es lo que de pronto él tiene que sacar más sus conclusiones ahora vendrá otro amistoso estaremos pendientes vamos a hacer un directo también para la gente porque que quiera para ver el partido y el partido y el encuentro ahí pues nada yo quería contar esto compañera no sé qué más quieres compartir sobre el encuentro que se ganó como a ti te gusta así es compañero este los goles vinieron a partir del segundo tiempo eh a los tres minutos Paco Rodríguez a los cuatro minutos J.J. Sifuente eh a los seis minutos J.J. Sifuente al minuto ochenta y nueve al minuto ochenta y nueve el gol de Handner Corozo y al minuto noventa y dos no podía faltar el gol de Fidel Martínez también dijo estoy presente aquí no me dejen atrás que aquí estoy vuelvo con pie firme y así es hemos visto un equipo muy con compacto pero el segundo tiempo como le digo compañero porque el primer tiempo el primer tiempo estuvieron desastrosos para mí estuvo desastroso el primer tiempo y bueno esperemos ahora el segundo el segundo amistoso que tenemos este día sábado con Herediano a partir de las siete y cuarto de la noche y así es compañero vamos a tener en vivo estén atentos a nuestra página que la vamos a pasar el el partido vamos a tenerlo en vivo y no se olviden que vamos a tener el partido por nuestra página toreros forever a partir de las siete y cuarto estén atentos que vamos a pasar el partido bueno creo que llegó el tiempo de de despedirnos te doy paso Rich bueno gracias también compañera por lo que estás acotando sí intentaremos mantenernos en línea hasta hecha hora para poder darle a los seguidores ya que estamos creciendo pues con placer en algo para emitir el directo del encuentro que va a tener barcelona el día sábado y pues nada vuelvo a contar una vez más gracias a todos los que nos están apoyando tanto en el canal de facebook como en youtube toreros forever gracias mil gracias por compartir por apoyar y a los que no les gusta pues también gracias por estar pendiente de nosotros que eso es lo más importante es seguir a seguir creciendo y mil disculpas porque no estamos teniendo el contenido de vídeo en directo con nosotros pues por cosas personales que cada uno tiene trabajo y esto pero bueno simplemente agradecido con todos agradecidos con con dios con usted compañera por apoyar por estar aquí en el canal por hacer los vídeos por hacer el contenido que poco a poco pues vamos creciendo gracias a todos los que nos están viendo pues simplemente yo me despido hasta la próxima te doy paso compañera toreros forever vamos a río barcelona pila con pares entradas para la noche amarilla así es richi nos estamos despidiendo nos vemos el próximo en vivo muchísimas gracias a cada uno de los seguidores por estar siempre pendiente y de verdad millón gracias bendiciones no se olviden de suscribirse a nuestro canal de youtube nos encuentras como torero forever y en nuestra página de facebook de igual manera estamos como torero forever no se olviden de ir a comprar las entradas a partir del día viernes para que no se pierdan esta fiesta espectacular como es la noche amarilla bueno muchísimas gracias bendiciones para cada uno de ustedes y una cosita más gracias gracias a esas personitas de diferentes páginas que están pendientes a nuestra página torero forever que están copiando y pegando de lo que nosotros publicamos también muchísimas gracias por estar comentando y gracias gracias recuerda que cuando haces las cosas con amor y sin mirar y sin decir nada a hablar mal de la gente estamos creciendo sin comprar a nuestros seguidores sin estar comprándolo gracias de verdad bendiciones a cada uno de ustedes y gracias porque les encanta nuestro contenido torero por ebay venga gracias compañera no hagas caso hacer el bien sin mirar a quien y pues vive y deja vivir como se dice no te confundas primero fue el lunes fue el martes esta es la clase de barcelona